¡Hola amigos! ¡Soy Sanchan! ¡Hola amigos! ¡Yo soy Luqui! ¡Mira la cámara Luqui! ¡Perros! Pero de una vez les presento a mi perrito Luqui de como yo quiero Es un perro muy gruñón pero muy lindo y bueno Igual Este, el día de hoy vengo a hablar de sobre el final de temporada de The Walking Dead, el cual estuvo muy, muy bueno Y antes que nada una disculpa porque no pude subir un video el día viernes que se supone que iba a ser este, día viernes ¡No! Día martes El día martes iba a subir este video pero no pude porque he estado muy ocupada en un proyecto Pero, ¡mah! De una vez comencemos el video Vaya que sí, vaya que The Walking Dead puede tener capítulos aburridos a lo largo de sus temporadas pero el momento en el cual todo se pone bueno Siempre lo dejan en el último capítulo The Walking Dead Sabes como dejarnos picados Al igual que Eichiro Oda Al parecer El chinito Glenn Bueno, coreano Saben, sé que es coreano Repartidor de pizzas Está vivo Como muchos lo sospechábamos Pues al final En el momento en el que Él Cae Cae encima de él ¿Cómo se llama? Christopher Ay, bueno El güey ese Ustedes me entienden Cae encima de él Y pues se lo comen a él Y el chino Muy listo Se metió abajo del contenedor De basura Para que Pues no se lo comiera Podemos ver que igual Diana Pues al final Pierde la vida Por lo cual Lo más seguro Es que Alexandria Quede a mano de Rick Si es que logran Volverla a construir Que según yo Si pasa Otra de las cosas Más importantes Que sucedieron En esta temporada Es de que Por fin apareció Negan Yo por donde sea O sea No he leído el cómic Pero por lo que me han dicho Negan Es el Malo malo De la serie El mero mero Más que el gobernador Además de que Supieron cómo dejarnos Con el Jesús en la boca Porque Al parecer Quien se topa Con Meg Con Megan Que fuera Rick y Josh Con Megan Es este Daryl Abraham Y Sasha Si los tres Se topan con él Y lo más feo Es de que Yo aún sigo diciendo Y la ballesta de mi Daryl hermoso En donde va a estar En donde va a estar Su ballesta No se la pueden quitar No Siempre al final La consigue Así que debe Debe tenerla Definitivamente Pero creo Que lo que más Nos dejó a todos Intrigados Fue cuando Vuelven a hacer Lo mismo que hacen En la primera temporada Según yo Si es primera temporada Cuando Rick Se viste lleno de carne De zombie Para confundirse Entre los caminantes Y este niño Es que era Pendejo Mom Mom No 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 Me dio un buen De reza El meme En donde Dice Sale arriba No El mom Mami Abajo Cierra 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 el orto Yo quería Una niña Carol Te hubiera Matado Seguirá vivo El chinito Me dio Bastante risa Pero en serio Yo tenía ganas De matar al niño Y decirle Cierra La puta Boca Cabrón Ok No Si Me molesto Mucho Y también Luego Es que Los hijos De esa mujer Son unos estúpidos O sea Luego el otro Ron O sea Todo imbécil No Es que no puedo creerlo Por su culpa Se metieron los caminantes A la casa Y luego todavía La remate Este niño Pendejo Mom Mom Ay Ok No Es que Si me da bastante coraje Y sé que muchos De ustedes También lo detestan También otro De los personajes Más pendejos De esta temporada Para mi Fue Morgan Y Como no O sea Carol tenía razón O sea Tenía que matar A ese chico Que se hacen llamar Los salvadores Que también Según yo entiendo Son parte De Negan Pero Dios mío Hace entender a Morgan No, no, no La paz La paz O sea Una cosa es Matar a las O sea A los que son malos Y más porque No digo que esté bien Matar a las personas Pero cayó el sistema O sea Como que si Es un Se lo pone en un escenario Apocalíptico En el cual ya no hay sistema Ya no hay orden Entonces Hay gente mala La cual No puedes hacer A todos buenos Digo Si la mitad O sea Estás intentando Sobrevivir Y todavía ser bueno Los demás No No, no, no No Morgan Te va a matar Carol Carol Mató niños No le va a doler No le va a doler Matarte a ti Próximo Personaje de color A morir Negan Negan Morgan Ay Dios mío Se me va Se me va Igual lo otro Que deberían de matar Es al padre Al sacerdote No ¿Cómo me caga? Ese güey neta Ya Mátenlo Mátenlo También otra cosa Que a mí me dejó Mucho en duda Es ¿Qué va a pasar con Maggie? Porque está embarazada Y se quedó Ahí en la plataforma Ahí tirada Espero que llegues rápido Glenn A salvar a tu esposa Porque ya sabemos Que está embarazada ¿Por qué se les ocurre Embarazarse En un Escenario Post apocalíptico? O sea Hazme el favor O sea El pobre niño No va a disfrutar Su infancia Neta No Es que no puedo creerlo No puedo creerlo O sea Pueden ir a saltar Tiendas Supermercados Bla 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 ¿Por qué no se va a una caja Como una misma caja De pastillas anticonceptivas? Y ya La pobre mujer No queda embarazada El niño no sufre Y Nos ahorramos problemas O sea Recuerden lo que pasó con Lori Creo que se llamaba La esposa de Rita O sea Muere Muere Y todavía tienen que estar Canricando con la bebé Y de hecho Esto es algo que me da mucha risa Mejor la bebé no lloró No dijo nada Que el otro pendejito Mom Mom Mátenlo Ok Ya Ya Pero creo que esto fue Lo más importante De este Final de temporada Déjame abajo En los comentarios A ti Que es lo que más Te dejó intrigado Que es lo que más Te gustó De esta temporada De The Walking Dead Que piensas tú Que puede llegar A pasar en la siguiente También le puedes Dar like al video Te puedes suscribir Aquí abajo También te dejo Mis redes sociales Por si me quieres seguir Y así Yo me iré A terminar De hacer todo Para este domingo Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Mua Mua